El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta noche, por personas por este lado, en el lado de nuestros hermanos, algún señor, algún joven, algún niño, por este lado, en el lado de nuestras hermanas, una señora, una señorita, una niña, personas que hoy a la distancia, con todo nuestro corazón y en el nombre del Señor Jesús, le suplicamos a que usted concrete su mente a la Palabra de Dios en esta noche. Si en esta noche, amigos, señoras, señoritas, Dios va a tocar en su corazón, no lo vaya a usted a dejar pasar su oportunidad. Diciendo otro día, lo voy a hacer porque el Evangelio tiene un enemigo. El Evangelio tiene un enemigo y ese enemigo se llama Diablo, la serpiente antigua, el cual lo ha engañado, lo ha entretenido hasta en estos momentos. Pero esta noche, quiera Dios que a usted. Regrese a usted para su casa diciendo cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida en esta noche. Pero para esto le rogamos su atención a la Palabra de Dios. Dice la Palabra que estamos hallando, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren el deseo, el deseo, el anhelo de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer hasta esta noche. Tal vez el hombre, tal vez la mujer, tal vez los habitantes, los que rodean este lugar, tal vez podrán decir en sus corazones. ¿Por qué será que los cristianos de Chilmá, por qué tantas reuniones especiales de todo el día, de tarde y noche, de predicación del Evangelio, cuál será el motivo, cuál será el motivo, cuál será la razón? Tal vez el hombre se preguntará y dirá en su corazón, es que hay dinero, no es así amigo. Es el Señor que incita, que impulsa en el corazón de sus hijos, de su pueblo, por qué razón dirá usted. No solamente en este lugar de Chilmá, en los diferentes lugares, donde está el pueblo de Dios, donde están las asambleas, se realizan las reuniones especiales, las predicaciones del Evangelio, pero cuál es el propósito, oiga lo que dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero por el que quiere el Señor, por el que quiere Él, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. leamos lo que dice la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, romanos en su capítulo, es el capítulo 5, y vamos a leer lo que dice el verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por el cuantos todos pecaron, oiga esta palabra, oiga lo que dice Romanos 6, 23, dice la palabra de Dios, por el que la paga del pecado es muerte, ah, también dice en Romanos capítulo 3, y el versículo es el 23, dice por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, se da cuenta de que manera, en la cual un día, la humanidad entera, estamos nosotros, dice la palabra, por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, a causa del pecado, un día quedamos destituidos, de la presencia de Dios, dice que un día, el pecado, llegó a causar, una división, entre Dios, y el hombre, y a causa del pecado, oiga lo que llegó, a suceder, en la vida, del hombre, de la mujer, cada hombre, cada mujer, que moría, y moría, en sus delitos, y pecados, caía, descendía, a un hogar, de condenación, y amado, el infierno, que es una, y carece, una prisión, de oscuridad, hay descendían, las almas, en ese lugar, por eso dice, la palabra de Dios, en el libro de Poco, en su capítulo, 24, merezco, como se dice, desde la ciudad, gime en los moribundos, y clámane, las almas, de los heridos, de muerte, pero Dios, no atiende, la oración, de ellos, no señores, un día, el hombre, la mujer, que moría, en el pecado, descendía, a ese lugar, del infierno, y esto fue, lo que un día, Dios, se quedó viendo, oiga, amigo mío, la condición, del hombre, en este mundo, vivir, en el pecado, y a causa, de ese pecado, le esperaba, nos esperaba, es saludar, y amable, al infierno, pero Dios, que es grande, en amor, en misericordia, oiga a usted, en el primer, mensaje, que un día, Dios, envió, a su hijo, bendito, a ese mundo, con que propósito, de venir, a dar su vida, en el precio, y en el rescate, de nuestras almas, pero para poder, rescatarnos, de ese lugar, del infierno, y del gran lago, de fuego, sabía usted, lo que un día, le sucedió, en la vida de Cristo, que usted, usted oía, aquí a él, un día, a mi bendito, Señor, siendo él, el hijo de Dios, el limpio de manos, y puro de corazón, que no elevó, su alma, a cosas humanas, ni jurado, con engaño, la Biblia dice, y estando, en la conciencia, de hombre, se unió, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muy, y muy, pero hoy, la Biblia dice, que un día, a mi Señor, le ha atado, de sus manos, y estando él, atado, de sus manos, a los hombres, sin compasión, alguna, sin misericordia, empuñaron, sus manos, y le empezaron, a darle, de puñetazos, en el rostro, de Cristo, le dábame, de boquetadas, en el rostro, de mi Señor, le escopíame, en el rostro, de Cristo, oiga, amigo mío, de tal manera, un día, Jesucristo, llegó él, a perder, su hermosura, a dice, la Biblia, eres el más, hermoso, de los hijos, de los hombres, pero un día, ni puede profitar, como raíz, en tierra seca, no hubo, para ser, guerre, no señores, ni hermosura, mas sin atractivo, para que, le deseemos, un día, mi bendito, señores, dice, la palabra, de Dios, que, fue inspirado, su rostro, a causa, de los puñetazos, pero que así, un día, caristo, un día, mis señores, dice, la palabra, de Dios, cuando un día, él, pilato, lo cruzó, lo enterró, no halló, un delito, el delito, de Dios, pero sin embargo, un día, este hombre, aceptó, las espaldas, de mis señores, dice, la Biblia, que, a Biblia, azotado, lo entregó, en manos, de los soldados, aquellos hombres, entretejieron, una corona, de espinas, y la pusieron, en la siene, en la cabeza, de mis señores, y una caña, en su mano, derecha, y con esa misma, le arrebatábame, le golpeábame, y le decían, salve, rey, de los judíos, oiga, amigo, en esta noche, sin embargo, no tuvieron, misericordia, compasión, de Cristo, pilato, lo sentenció, a la muerte, cuando él, salió cargando, una cruz, pesada, en sus santos, y bendito su hombro, se encamina, a ese lugar, del matadero, allá, mis señores, y llega él, en ese lugar, de la calavera, dice la Biblia, que era la hora, que vencera, cuando a él, le clavaron, sus mayos, le clavaron, sus santos pies, y le levantaron, en medio, y aquellos dos hombros, malhechores, hasta las tres, de la tarde, ahí estaba Cristo, ahí estaba él, clavado, en aquella cruz, usted oía, cuando mi señor, estaba él, clavado, en el cimadero, en esa cruz, y la Biblia dice, que la doce, en medio día, hubo tibias, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, pero cerca, de la hora novena, Jesús clama, y él le siga, el ir, el ir, me amas, a mí, esto es, Dios mío, Dios mío, por Iquemias, desamparado, decía él, estando él, clavado, en esa cruz, oye amigo mío, en esa noche, la Biblia dice, que cerca, que la hora novena, y vuelve a clamar, y él dice, Padre, en tus manos, encomiendo, mi espíritu, murió Cristo, murió mi señor, murió el Salvador, del mundo, clavado, en esa cruz, amigo, cuando él murió, y a mí me dice, que uno de los soldados, salió al costado, de mi señor, en el instante, salió sangre, salió agua, de ese costado, abierto de Cristo, el agua, es la palabra, del señor, y la sangre, de Cristo, y de esa sangre, esa sangre, bendita, que un día, que un día, me daba mi alma, que estaba, manchada, todo el pecado, que Cristo, fue abatado, sepultado, y resucitado, el tercer día, y cuando él, resucitó, se presentó, a los once, apóstoles, y le dijo, leamos, el evangelio, según, maripos, capítulo, 16, y versículo, 15, y 16, dice, y le dijo, y, por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda, criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, oiga, amigo mío, y a los cuarenta días, Jesucristo, fue llevado, a los mismos cielos, donde ahora él vive, y está sentado, a la diestra, del poder de Dios, en la majestad, en las aberturas, coronado, de honra, y de gloria, a causa, de los padecimientos, de su muerte, pero Jesucristo, en ha prometido, venir a las nubes, venir a los aires, para llevarnos, la iglesia, el pueblo del Señor, que lo estamos, esperando, pero que hasta hoy, en esta noche, gracias a Dios, porque el evangelio, todavía, se está anunciando, se está predicando, pero que es, y le, amigo querido, por este lado, también señora, también señorita, el evangelio, se está anunciando, hoy más que nunca, lo sabía usted, lo sabía jovencita, lo sabía usted niña, porque la suele, el evangelio, se está predicando, con insistencia, señorita, es que Cristo, ya muy pronto viene, ya muy pronto viene, el Señor, el Señor, así de insistencia, cumpliendo, su promesa, para llevarnos, hacia su morada, señorita, lo sabía usted niña, lo sabe usted, que Cristo viene, verá que lo sabe, verá que sí niña, verá que usted sabe, que Cristo, Él está en los cielos, pero Él ha prometido, venir a las nubes, para llevar, venir a la iglesia, y ver por la musita, que dice niña, verá que tú sabes, que si Cristo viniera, en esta noche, se va a ir mamá, se va a ir papá, y tu niñita, te vas a quedar, verá que si lo sabes, que si el Señor, apareciera, en este momento, te vas a quedar, verá que sí niña, a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, lo estamos esperando, pero en esta noche, gracias a Dios, porque hoy, el Evangelio, se está anunciando, se está presentando, en este lugar, de China, y es bienaventurado, usted amigo, es bienaventurado, en esta noche, porque Dios, le permite, a usted, esta grande, oportunidad, de poder oír, el Evangelio, a ver amigo, por este lado, que dice, su corazón, que dice, joven, ya será usted, en la sangre de Cristo, ya está usted, esperando, ese momento, ese día, cuando Cristo, aparece, caer, en las nubes, en los aires, para llevarnos, su pueblo, la iglesia, que lo estamos, esperando, que dice, señora, que dice, señorita, oiga lo que dice, la palabra de Dios, en el libro, del profeta, Ezequiel, en su capítulo, es el 18, y vamos a ver, lo que dice, el versículo 4, dice la palabra, y aquí, que todas las almas, son mías, como el alma, del Padre, hacia el alma, del Hijo, es mía, el alma, que pecare, esa morida, oiga esta noche, el Señor dice, de aquí, que todas las almas, son mías, como el alma, del Padre, hacia el alma, del Hijo, es mía, el alma, que pecare, esa morida, señorita, que dice, su corazón, en esta noche, tiene pecado, su alma, o no tiene pecado, que dice, jovencita, que dice, su corazón, en esta noche, verá que usted, ha pecado, delante de Dios, verá que si, jovencita, y por los pecados, de usted, un día, Cristo, le dieron, de puñetazos, en su rostro, le escupieron, su rostro, jovencita, para llevarte, al cielo, y en esta noche, que dice, tu corazón, jovencita, dice la palabra, de aquí, que todas las almas, son mías, dice el Señor, pero a causa, del pecado, tu alma, está destituido, de la gloria, de la presencia, de Dios, pero oiga lo que dice, el Evangelio Santo, según Lucas, capítulo 9, y su versículo, es el versículo, cincuenta, y seis, dice, la palabra de Dios, Evangelio, según Lucas, capítulo 9, y versículo, cincuenta, y seis, porque el Hijo, del Hombre, no ha venido, para perder, las almas, de los hombres, sino, para salvarlas, oiga señorita, en esta noche, si Cristo vino, para salvar, las almas, en esta noche, con que la sobe, dice la palabra, porque esto, el bueno, y agradable, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, que todos los hombres, sean salvos, y que vengan, al conocimiento, de la verdad, buenos señores, antes de concluir, este mensaje, vamos a hacer, una invitación, por este lado, en el lado, de nuestros hermanos, a ver amigo, por este lado, que dice, tu corazón, ya te preparaste, ya te limpiaste, ya te lavaste, amigo, en la sangre de Cristo, ya lo hiciste, ya acuerdas, ese día, ese momento, cuando, le dijiste, al señor, señor, perdóname, supe color, señor, yo reconozco, yo entiendo, señor, que un día, por amor, a mi alma, tuviste tu vida, tú moriste, en una cruz, para salvarme, para llevarme, al cielo, pero que esta noche, amigo querido, que le pasa, porque no, en esta noche, viene Cristo, viene a él, arrepentido, y convertido, jovencita, que dice, tu corazón, niñita, quieres aceptar a Cristo, en esta noche, lo quieres hacer, quieres ir al cielo, cuando Cristo venga, vamos, niñita, levántate, esta noche, Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere salvar, en esta noche, vamos, niñita, levántate, no tengas miedo, no tengas vergüenza, Cristo, quiere limpiar tu alma, con su sangre, en esta noche, lo quieres hacer, verdad que sí, jovencita, levántate, no tengas miedo, no tengas vergüenza, hoy Cristo, te está llamando, verdad que lo sientes, vamos, niñita, levántate, hay poder, en la sangre de Cristo, lo quieres aceptar, vamos, esta noche, levántate, un paso nada más, un paso te resta, venga, señorita, levántate, no tengas miedo, no tengas vergüenza, hay poder, en la sangre de Cristo, vamos, niñita, levántate, Cristo te llama, Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere salvar, vamos, levántate, no tengas miedo, no tengas vergüenza, hay en tu silla, hay en tu lugar, hay en el Cristo, Cristo, Señor, yo no me quiero quedar, cuando tú vengas, en las nubes, en los aires, yo también, quiero viajar al cielo, quiero viajar al cielo, Señor, yo no me quiero quedar, ese día, verdad que, si niñita, verdad que no quieres quedarte, en ese día, vamos, esta noche, levántate, no tengas miedo, no tengas vergüenza, yo sé que esta noche, sientes, el poder, de la palabra, verdad que sí, verdad que si, yñita, verdad que sientes, que Cristo, te está llamando, que te pasa, porque te quedas, pensando, meditando, diciendo, será que me levanto, será que acepto a Cristo, será que lo hago, señorita, verdad que si, niñita, verdad que tu corazón llora, verdad que tu alma, te sea libertad, vamos al cielo, levántate, niñita, ven a Cristo, ven a Él esta noche, ya no te quieres, ay, sentada, que triste, que lamentable, si en esta noche, Cristo viniera, para llevarnos, la iglesia, el pueblo de Dios, mañana usted, lo va a llorar, lo va a lamentar, pero sería, demasiado tarde, va a venir usted, a este lugar, bajo esta cárita, va a hacer usted, mirar, a los hermanos, que se concrean, en este lugar, ya no van a estar, ya no vamos a estar, nos hemos ido, con Cristo, en los cielos, y tu señorita, te vas a quedar, lo vas a llorar, en esta noche, mira Cristo, prepárate, el Señor te dice, vení a mí todos, los que estáis, trabajados, y cargados, y os haré, descansar, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, si la muerte, te va a alcanzar, así como estás, habrás perdido, tu esperanza, lo vas a llorar, lo vas a lamentar, pero sería, demasiado tarde, pero si esta noche, vienes a Cristo, vienes a Él, el momento, que lo hagas, nunca, se te va a olvidar, que la sangre de Cristo, te limpia tu alma, de todo pecado, y que el Señor, bendiga su palabra.